No puedo olvidarme de ti Siempre te traigo en mi mente Aún te extraño Cuando necesito de ti En solos días las noches Te veo a mi lado Nunca quisiera olvidar Los tiempos que los dos pasamos Siempre los recuerdos Irán siempre en mis pensamientos Regresa conmigo Yo te lo suplico Necesito abrigo Como el que me dabas Cada mañana Regresa a mi lado Te sigo esperando Si pasan los años Te seguiré amando Regresa a mi lado Nunca quisiera olvidar Los tiempos que los dos pasamos Siempre los recuerdos Siempre los recuerdos Irán siempre en mis pensamientos Regresa conmigo Regresa conmigo Yo te lo suplico Necesito abrigo Como el que me dabas Cada mañana Cada mañana Regresa a mi lado Te sigo esperando Si pasan los años Te seguiré amando Regresa a mi lado Regresa a mi lado